El tema de la cárcel de Tuluá, pues como todos los centros de reclusión a nivel nacional, pues son temas muy complejos, porque tenemos allí temas de salud, temas de hacinamiento, temas de alimentación, temas de visitas, entonces son diferentes temas, pero como para tocar uno de ellos, por lo menos el tema del hacinamiento, pues precisamente recordemos de que la ampliación de ese nuevo pabellón que se hizo aquí en el Centro Penitenciario y Carcelario fue para solucionar en poco el tema del hacinamiento y pues lamentablemente nos trajeron internos de otros sectores del país, desde la costa nareñense y la costa caucana, inclusive también desde Antioquia y desde el Atlántico. A razón de eso, pues la personería, como agentes del Ministerio Público, instauramos un incidente de desacato partiendo de que ya unos internos desde el año 2008 tenían una sentencia de tutela y vamos en ese ejercicio, ya se han suspendido los traslados de otros centros carcelarios aquí hacia el municipio de Tuluá, entonces ya digamos que al menos en el momento se suspende un poco ese tema de los traslados y pues el hacinamiento continúa, pero pues al menos ya tenemos esa parte de tranquilidad de que por orden del juez constitucional no se pueden seguir realizando este tipo de traslados. El funcionario del Ministerio Público comprende que estas situaciones puntuales generan circunstancias adversas que causan angustia entre los familiares de los internos que las padecen. Nosotros no tenemos la facultad disciplinaria para el director de la cárcel o para los guardianes, pero como Ministerio Público sí podemos adelantar todas las indagaciones, todas las verificaciones a que haya lugar y si es el caso de correr traslado, ya sea a los entes disciplinarios competentes o inclusive a la Fiscalía, lo hacemos sin ninguna reserva. La Personería Municipal extiende su invitación para que la comunidad denuncie cualquier irregularidad o anomalía con los internos de la cárcel a tiempo que pide comprensión sobre la situación que atraviesan los entes penitenciarios en el país. La Personería Municipal extiende la cárcel a 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 la cárcel.